El desarrollo del proyecto y la implantación y las semanas de puesta en marcha en fábrica y tal, en general con el equipo de Vuelte que hemos trabajado muy bien. Bueno, para nosotros va a ser importantísimo, primero porque en las otras instalaciones productivas que tenemos no lo tenemos, con lo cual este paso gigante, este nivel de automatización no lo conocíamos, nuestras operaciones eran mucho más manuales. Entonces el sistema de gestión nos va a dar un salto importante en cuanto a control del proceso, a registrabilidad de datos y esperamos que sea para nosotros otro mundo, un salto bastante grande. Este sistema, en cuanto a introducción y manejo tanto de recetas como de entradas y salidas de productos o de expedición de estos productos, es bastante práctico y sencillo de manejar y todo esto engloba un control del sistema de trazabilidad bastante completo y fácil de localizar. Pero claramente el sistema de Vuelte nos va a dar un beneficio importantísimo que es el registro de datos, la registrabilidad de cosas. La parametrización de la fábrica también es muy fácil y es muy interesante ese tema, pero sobre todo la registrabilidad y el almacenamiento de datos nos incorpora, que era otra de las ideas y todos los objetivos al enfrascarnos en este proyecto, era entrar en el internet de las cosas. Las industrias 4.0 hoy en día con este sistema de gestión nos va a permitir todo ese alto volumen de almacenamiento de datos, poderlos procesar luego, registrar y para eso el sistema lo veo, está muy bien preparado y creo que nos va a aportar bastante. Sabes que si se produce un problema en el punto de venta o en algún proveedor en las dos direcciones y hay que hacer una recuperación de producto, pues esperamos y estamos seguros de que el sistema de trazabilidad del VMS nos dará la facilidad enseguida de sacar registros y poder recuperar rápidamente la ruta de los ingredientes y así no tener que recurrir a los sistemas clásicos en las fábricas. Para nosotros es muy importante la gestión de las recetas porque tenemos bastantes y cada una de ellas con bastantes ingredientes. Entonces me da la impresión de que el sistema, el VMS nos va a aportar una eficiencia porque la dosificación es muy exacta y esa dosificación exacta nos va a hacer perder menos producto en las dosificaciones, no poner de más y la otra palabra sería seguridad. El sistema nos permite controlar que no cometamos errores y que solo asignemos los ingredientes que tocan en cada momento y no los incorporemos por error otros distintos. Ni siquiera cogeneración sino que es trigeneración cuando generas energía eléctrica, calor y frío como va a ser nuestro caso y aparte de esa instalación estrella de cogeneración, utilizamos como combustible fósil el GDL que dentro de los combustibles fósiles es el gas natural licuado, es el más limpio en sus emisiones, tenemos todos los circuitos de agua que hay por la fábrica, estamos intentando diseñarlos de forma que sean un circuito cerrado, que el agua sea de recuperación y algunos proyectos de forma limitada inneces therapy, además es muy interesante. e Gracias por ver el video.